Ya están aquí, llegan por millones, vienen en busca de satisfacción La unión de sabios, todos de fama mundial Hay vida en otros planetas, nadie lo puede negar Están buscando un contacto, enviar una señal El objetivo es muy claro, sabemos que existen y queremos que vengan aquí a charlar Estuvieron discutiendo, no sabían qué mandar Unos decían que la Biblia, otros decían que el Corán Incluso el espasacalpe, alguien llegó a sugerir Unos cromitos de fútbol, que tanto gustan aquí Por suerte para este mundo, a alguien se le ocurrió Mándalo una peli porno y recibió contestación Ya están aquí, llegan por millones, vienen en busca de satisfacción Una película de sus receptores, que aquel sabio loco les envió Y están aquí, llegan por millones ¡Eso es lo que se ha tirado a la campo Quincy! Y se encuentra la Düova de los dominios, que afectan ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.